Muchas gracias, gracias, buenas noches. Viniendo de camino me han contado una historia que no tiene desperdicio. Dice que es un borracho que está llamando en una farola y llega otro y le dice ¿qué haces? Dice pues llamando a ver si me abren en mi casa y le dice el otro pues sigue insistiendo porque arriba hay luz. Bueno, la historia es inaudita porque no puede vivir una familia entera en lo alto de una farola por muy pequeños que sean porque es verdad que hay personas que son muy pequeñas pero es que incluso apretujándoles a todos es prácticamente imposible que pueda vivir una familia en lo alto de una farola. ¿Y por qué estaba encendida la farola a esas horas? Pues lógicamente porque es de noche y si la farola hubiera estado encendida de día es un gasto a lo tonto tremendo porque eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Las farolas son para iluminar de noche, no de día. Luego si llamó y no le abrieron fue con razón. Ahora eso no quita que pueda haber farolas que tengan familias adentro pero eso ya es otro cantar. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo no se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes que ya, que ya, que ya pero suscríbete en el canal antes de irte y luego ya si quieres pues te dejo aquí más material. Hínchate.